¡Buenas noches América! ¿Quién puede pensar que la ley de medios va a sacar a Marcelo de la televisión argentina? Si Marcelo nos hace reír, nos divierte, nos hace emocionar. La ley de medios solo quiere que además de Marcelo, esté Marcelo, un director que quiere dirigir una nueva serie argentina. Y este otro Marcelo, un conductor que hace rato quiere conducir un programa sobre los pueblos originarios. Y también Marcelo, un productor que tiene muchas ideas para la televisión. La ley de medios es para que siga estando Marcelo y para que empiece a estar Marcelo. Y para que vos tengas mucho más para elegir. Ley de medios, más aire para todos. Ley de medios, vos tenés mucho más que ver.